Y hola amigos gamer y amigas gamer, ¿cómo están? Mi nombre es Mark Sam, bienvenidos en un nuevo video para el canal, gente. Hoy estamos aquí, bro, es un lindo verga por el puncho wifi de mierda. Espero que hoy se ponga bien, porque hoy vamos a jugar un pvp, un pvp con un suscriptor que se ha puesto en Free Fire, pero en la vida real no sé cómo se llama. O si lo he visto, no me recuerdo bien, pero no sé, no me recuerdo bien, pero saludos para ti, bro. Se ha puesto malito y vamos a jugar con él, vamos a jugar con el puto vieja de mierda, siempre hay un lindo verga. El puto vieja de mierda nunca se calla, nunca puede grabar un equipo del puto vieja de mierda y están trabajando, así que pueden elaborar bien. Así que me los quiero comentar también. Cuando se hablan rápido como 500 mil horas de kill de aquí a México, así que vamos a ver qué pedo hacer, vamos a ver qué pedo hacer. Y les quiero comentar también que va a la puta que va a ir viendo rápido. Estoy pedo, estoy pedo. Pero sí les quiero decir también que por favor, el puto vieja de mierda nunca se calla ni mierda. Así que me pueden por favor entender Que nunca puedo grabar Por eso que no subo Porque el puto vallo de mierda siempre tiene que estar jodiendo La mierda Les quiero comentar también Que le voy a dar un Un canal aquí en la descripción En la descripción del video Y el puto vallo de mierda Culero vallo de mierda Es que me cae mal Y me está invitando a Barbie Barbie me está invitando Es bravo, es bravo Pero les quiero comentar también Que me entraba la puta lengua y Barbie Y siempre me invita Es bravo, es bravo Pero si me está invitando Es bravo, es bravo No, les quiero decir también No se cae, no se cae Me tienen que entender eso, perdón Les quiero decir también Que ya les vuelvo a decir No, les quiero comentar Que les bajaron el canal en la descripción Y que se ha puesto Golden Gamer Es un compa Es un compa que lo aprecio mucho Lo quiero La tengo mucho aprecio Así que por favor Quiero que se suscriban Aquí está la fichita Aquí está la fotito Aquí se la dejo Y en el canal Y en la descripción Le dejo El link El link No el puto canal Pero vamos a ver Que pasa Y busquenlo Está buenísimo Suscríbanse por favor Suscríbanse Apóyenlo por favor Así como ustedes me han apoyado Así que vámonos Que nos vamos Vamos a ver Que pedo pasa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!